Buen día queridos hermanos, mi nombre es Sergio Omar García Ramírez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Pertenezco a la Escuela Fidencista Cristiana de Mejora Continua. Profesor Eleodoro González Valdés. Soy de la novena generación Grupo A de Estudio, Dulce Mirada. Siendo mi profesor José Luis Díaz, al cual le agradezco sus enseñanzas. Bendecido día hermanos fidencistas, que la paz de nuestro guía espiritual José Fidencio Cíntora Constantino esté con ustedes. En esta ocasión me toca a mí representar con humildad a mi grupo, contándoles el tema del nacimiento espiritual del niño Fidencio. Queridos hermanos, comienzo por contarles, que el día 17 de octubre de 1926, el niño Fidencio le dijo a la madre de nuestra rectora Fabiola López de la Fuente, que tendría un momento letargado de inconsciencia llamado desmayo, en el lugar que hoy conocemos como El Foro, en Espinazo, Nuevo León. Y dio el mandato de adornar todo de flores amarillas, para así recibir de Dios en un sueño el mensaje para acrecentar su don curativo y el de la sanidad. Porque mi Padre Dios necesitaba aquí, en esta tierra, un instrumento de Él, para entregarnos a cada uno de nosotros todos sus grandes milagros. A cambio, Dios nuestro Señor le pidió al niño Fidencio tres condiciones, para que Fidencio recibiera su don curativo y lo acrecentara aquí en la tierra. La primera fue, que todo lo que hiciera, lo hiciera en su nombre. La segunda fue, que nunca se casara y que mantuviera su castidad. La tercera, que no cobrara nunca ni un solo centavo, y lo hiciera todo por amor a la humanidad y a sus semejantes. Siendo así, el niño Fidencio festejó esa fecha, el 17 de octubre, como el día de su nacimiento espiritual. Hoy en la actualidad, sus misioneros y creyentes, le ofrecemos mañanitas en su tumba. Le ofrecemos penitencias y le agradecemos sus milagros recibidos. Es así como nuestro guía espiritual, Fidencio Cíntora Constantino, recibió el don de curar a toda la humanidad. Por voluntad del Padre, entregarnos todos los milagros que le pedimos y nos imparte la doctrina, pues Él sigue los pasos de Jesús nuestro Señor. Pero recuerda, querido hermano, que todos y cada uno de nosotros, como fidencistas, festejamos al niño Fidencio el día 17 de octubre, cada año en Tierra Santa, Espinazo, Nuevo León. Pero para nosotros, que seguimos su santo camino, nace todos los días en nuestros corazones, cada mañana, cada día como una bella flor. Recordemos pues, el nacimiento espiritual de nuestro guía, Fidencio Cíntora Constantino, y festejémoslo a diario. ¡Viva el niño Fidencio! ¡Viva!